La imagen. La violencia que se aprecia todos los días en Cartagena es escalofriante. En el calle del barrio La Arrocera, al sur de La Heroica, los policías debieron llevar de urgencia a un centro asistencial a un miembro de esa institución quien habría sido herido con arma de fuego cuando se encontraba de civil. Y a esta hora se desconoce el estado de salud de la víctima y los móviles del atentado. Lo malo, los empujones, golpes y la increpada que le dio una mujer a una uniformada de la Policía Metropolitana de Cartagena en pleno sector amurallado del Correrito de Piedra. Por varios minutos la joven insultó y retó a intercambiar golpes a la uniformada quien no soportó el maltrato verbal en su contra y empujó en varias ocasiones a la alterada turista. Y ante la presencia de varios cartageneros y visitantes que sorprendidos observaban el enfrentamiento. En Cartagena es cada vez más común el irrespeto a las autoridades. En Contexto.com La noticia. El golpe que el Ejército Nacional le propinó en las últimas horas al grupo delincuencial conocido como Los Pachenca en el departamento de La Guajira, donde fueron capturados ocho sujetos y les incautaron 350 kilos de clorhidrato de cocaína. Las operaciones se realizaron en el corregimiento de Bahía Portete, donde los soldados repelieron el ataque de estos ocho individuos, quienes posteriormente a su rendición quedaron a órdenes de las autoridades. En Contexto.com Lo bueno, las 10 mil becas para estudiar inglés que van a recibir los estudiantes de colegios oficiales en el departamento de Bolívar. Vamos a dar una alianza para la educación bilingüe del departamento de Bolívar, para convertir a Bolívar bilingüe, llevar la educación gratuita y bilingüe de calidad a todos los niños y jóvenes de las escuelas del departamento de Bolívar. A través de la Secretaría de Educación Departamental haremos todo lo posible para que nuestros estudiantes aprovechen 10 mil becas que tendrán a disposición para aprender inglés de manera virtual. Lo malo, pocas cifras, nada que mostrar en su gestión y más preguntas que respuestas se apreciaron hoy en la rendición de cuentas que hizo el alcalde de Cartagena sobre su gestión durante el presente año. La administración, después del primer año de pandemia, ya está despegando, ya está comenzando a ver resultados. Muy optimista, muy, muy optimista, positivo para lo que viene para Cartagena. La verdad es que yo quedé tan contento, lo único que puedo decir es ¡Wow! ¡Wow! ¡Contento! En Contexto.com El dato. La percepción de seguridad en Cartagena es negativa ante la hora de muertes por sicariatos, atracos y la falta de estrategias para combatir la delincuencia. Un estudio reveló que los ciudadanos en la heroica se sienten inseguros, al igual que los habitantes de Bogotá, las dos ciudades del país donde son más preocupantes las cifras que arroja el AMPA. En la heroica, la gente no se siente segura ni en los barrios y tampoco en el sector amurallado que por años fue el sitio preferido para el turismo.